Mientras que diferentes comunidades del municipio de Iribarren no cuentan con el servicio de agua por tuberías, acá en la calle 11 entre 24 y 25 de la parroquia catedral se desperdician cientos de litros al día. Vamos a conversar con el caballero Roberto Abarca, quien nos comenta que esto tiene ya más de un mes. Por favor, para que nos comente un poco más de la situación. Bueno, nosotros estamos aquí esperando el arreglo de la hidrolara, porque esto tiene más de un mes que está pendenciándose el líquido y nosotros tenemos que resolver porque aquí en el callejón de nosotros estamos, hacemos el operativo de gas y estamos esperando que arreglen esto para pasar el operativo de gas, porque si esto no lo podemos hacer por el agua, porque aquí se paran las bombonas de gas y la gente no puede caminar. Sí, este, ¿cómo se inició esta filtración? Nosotros la descubrimos porque yo descubrí por el tubito ese que está ahí, que pensábamos que era el tubo y era el tubo matriz, de la manguera viene del tubo matriz pegado. Ahí fue donde nosotros descubrimos y nos la damos así, hasta que llegó a hidrolara y abrió y se fue. ¿Cuándo vino a hidrolara, qué hicieron ellos? Bueno, abrieron aquí, iban a comprar aquí el alfato, pero no pudieron porque el concreto que está, la máquina se podía dañar. Y nosotros le dijimos que si traía un taladro, ella dijo, no, es que no tenemos taladro. Bueno, bueno, hagan a ver qué es lo que hagan hacer. Y me han vuelto. Eso fue ya hace un mes. ¿Ustedes han vuelto a hacer la solicitud, cantaderolara? Sí, la señora metieron otra vez la solicitud para ver si venían y no han venido hasta el momento otra vez. ¿Cómo les afecta esto en su vida diaria? Bueno, a nosotros nos afecta, mire, la casa, bueno, se nos está filtrando. La mayoría de la gente sufre porque no, las casas están sufriendo por la parte de las filtraciones. Nosotros estamos por eso. Bueno, son aguas blancas, pero también quisiera saber si han presentado, ya que tiene más de un mes, se han presentado proliferación de insectos. Menos mal que no, porque como es agua blanca, camina. Pero si puede hacer agua negra, sí se instalan los insectos, por un dengue, por los hijos, por los carajitos. ¿Cada cuánto tiempo les llega a ustedes el agua? Cada cuatro días nos llega el agua aquí. ¿Y ahorita, ya que tienen esta filtración, acá les está llegando con presión o cómo les está llegando? Ahorita nos está llegando con presión, porque nos toca hoy martes. Pero ya mañana no hay agua, el jueves hay agua. El jueves hay domingo, hay agua por todo, hasta las 10 de la lunes. ¿Y cuando no hay agua, igual sigue corriendo o se para? No, cuando no hay agua, ahorita hay agua, sigue corriendo porque se está botando, está soltando el agua. ¿Pero cuándo en la mañana? Cuando en la mañana se va y se seca el... y no corre más así. Nos va a estar el siguiente día que vuelven a abrir el agua y vuelven otra vez a cobrar. ¿Un nuevo llamado que le hagan las autoridades? Claro, que vengan a ver si nos arreglan este problema, porque si no, a ver a qué pararse aquí o hacer trenca para ver, porque ya tiene un mes ya que no vienen. Las operaciones del señor Roberto Abarca de la comunidad de la parroquia Catedral, muy cerca de la avenida Venezuela, que también había tenido varias filtraciones de agua, le hacen un nuevo llamado a la hidrológica para que se apersonen y solucionen esta problemática. Dejen en la cámara de Johnny Silva, Oriana Lorenzo para Somos Televisión y Noticias Barquisimeto.